Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también en las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento del Evangelio de San Lucas se nos narra un milagro especial porque fue a la suegra de San Pedro, de Simón Pedro. Especial porque era un familiar directo del que después sería el príncipe de los apóstoles. Pero quizá el detalle más significativo de este milagro es, dice el Evangelio, que después de ser curada de una fiebre que podía ser seguramente el principio o el síntoma de una gravísima enfermedad, dice que ella levantándose enseguida se puso a servirles. Toda gracia tiene que ir seguida de una acción de gracias. Toda gracia es un don. No es el pago por unos servicios. Es un don inmerecido. Una persona que no es capaz de responder a una gracia con una acción de gracias está diciéndole al que le ha ayudado sea Dios o sea un hombre está diciéndole que no le vuelva a ayudar que no se merece que le ayude de nuevo. Un ingrato es alguien que se condena a sí mismo que termina por cansar agotar a todos los que viven a su lado. Un ingrato está poseído por un demonio el demonio de la ingratitud. Hay muchos demonios el demonio de la lujuria el demonio de la gula el demonio de la pereza el demonio de la envidia hay un demonio particular terrible que quizá es aún más malo porque no nos damos cuenta de que podemos estar poseídos por él el demonio de la ingratitud. por eso me gusta mucho el maravilloso soneto de Lope de Vega que es algo que siempre que lo rezo o que lo medito me toca el corazón. Lope de Vega que llevó una vida no muy buena sobre todo en cuestiones sexuales pero que se arrepentía profundamente cada vez que pecaba sabía muy bien lo que era la gratitud y la ingratitud y este soneto para mí uno de los más bellos que escribió el que fue llamado el príncipe de los ingenios es la expresión de cómo el alma que se considera que ha recibido tantos dones de Dios empezando por su misericordia ese alma puede aprovechar el don recibido para acercarse al Señor que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras o cuento fueron mis entrañas duras pues no te abrí que extraño desvarío si dime ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras cuántas veces el ángel me decía alma asómate ahora a la ventana verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana recuerdo cuando siendo un adolescente estudiando literatura leí por primera vez este soneto era un niño todavía prácticamente no había empezado ni a vivir y sin embargo me tocó profundamente el corazón y sobre todo esta frase qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras y luego con la que termina el soneto mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana Dios te ha dado una gracia la gracia del arrepentimiento de darte cuenta del mal que has hecho o Dios te ha dado la gracia de la salud o de tener una buena familia o del trabajo o tantas y tantas gracias Dios te ha dado una gracia responde como la suegra de Pedro levántate y ponte a servirle que tu amor se transforme en obras de amor que no quede frustrada en ti la gracia que el Señor te ha dado que no sea tu ingratitud la que como el hielo frío seque las llagas dejadas por los clavos en sus plantas puras que tengo yo que mi amistad procuras tenemos que decirle a Jesús cada día que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí que extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras cuántas veces el ángel me decía cuántas veces has sentido en tu corazón la llamada de Dios cuántas veces el ángel me decía alma asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana Cristo está llamando a tu puerta Cristo te ha colmado de dones quizá no te ha dado todo lo que tú querías está llamando a tu puerta la noche es fría es tu ingratitud la que le hiere más incluso que la de aquellos que no le conocen haz como la suegra de Pedro levántate y ponte a servirle que así sea la suegra la suegra la suegra y ponte la suegra y ponte y ponte y ponte Gracias por ver el video